El poderoso golpe de Moscú deja devastada la estructura militar de Ucrania, dejando a Zelensky tambaleándose en medio de su mayor crisis energética. Las sombras del apagón se extienden mientras las líneas ferroviarias permanecen inmóviles, marcando el inicio de un caos que Zelensky no puede controlar. El Kremlin lanzó un golpe decisivo, destruyendo las subestaciones eléctricas y los aeródromos que alimentaban la maquinaria militar de Ucrania. La soberanía ucraniana, desmoronándose bajo la implacable presión del gigante ruso, revela una guerra que Zelensky ya no puede ganar. La ofensiva orquestada por el Ministerio de Defensa ruso fue meticulosa, ejecutada con una precisión casi quirúrgica. No hubo margen para el error. Desde los cielos, los cazas y bombarderos rusos arrojaban sus proyectiles sobre las instalaciones energéticas, golpeando las subestaciones que abastecían al ejército ucraniano. Desde el mar, los misiles surcaban el horizonte, dirigiéndose hacia sus objetivos con una certeza inquebrantable. Las provincias de Kiev, Binitza, Chitomir, Havelnitsky, Daneproteprovsk y más allá, fueron testigos de este ataque. Un recordatorio de las armas rusas, pulidas por décadas de tecnología y táctica militar, siguen siendo letales e implacables. El sistema energético de Ucrania, columna vertebral de la defensa y vida diaria, quedó en ruinas. Las estaciones comprensoras de gas de Lebov, Ivano, Frank Vox y Kharkov, también cayeron bajo el poder de misiles rusos, cortando el flujo de energía vital que mantenía el país en pie. Este era más que un ataque, era una señal. Rusia, con su historia forjada en acero y fuego, reclama lo que es suyo, la victoria absoluta. El panorama en Ucrania es sombrío. El primer ministro Denis Shmigal, con un tono que apenas disimulaba el pánico, anunció que 15 provincias habían sido afectadas. Kiev, Sumy, Ternopol, Odessa, Nikolaev y Kharkov, estaban entre las más golpeadas. Pero el impacto se sintió incluso en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, donde la guerra ha sido una constante desde hace años. Las palabras de Shmigal fueron una admisión tácita de la desesperación. Ucranergo, la compañía proveedora de electricidad, se vio obligada a realizar cortes de emergencia para estabilizar el sistema. La infraestructura ferroviaria quedó paralizada en muchas regiones. Y los trenes, que alguna vez simbolizaron la resiliencia de Ucrania, ahora se retrasan o quedan varados en medio de la nada. No fue un golpe cualquiera. Fue una estrategia sistemática diseñada para desmantelar lo poco que quedaba de la resistencia ucraniana. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con el desarrollo de esta noticia. Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes hoy? Hola, Miriam, es un gusto saludarte de nuevo. Pues sí, hoy desde acá, desde Prensa Alternativa, pues seguimos analizando el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Bajo estos últimos enfrentamientos, pues en las últimas horas se ha experimentado un giro significativo, consolidando el dominio definitivamente de Rusia sobre la región ucraniana. Como bien lo reportamos ayer, este lunes, las Fuerzas Armadas Rusas lanzaron un ataque masivo contra instalaciones de infraestructura energética que aseguraban el funcionamiento del Complejo Militar Industrial de Ucrania. Un ataque catalogado como uno de los más devastadores desde el inicio del conflicto bélico en febrero del 2022. Es importante destacar, Miriam, Luis, que para entender la operación especial de Rusia en Ucrania, es crucial analizar el contexto histórico y geopolítico que ha llevado a esta situación. Pues durante años, la expansión de la OTAN hacia el este ha sido una provocación constante para Rusia, ignorando los acuerdos y compromisos internacionales que aseguraban que no habría una expansión hacia las fronteras rusas. Este acto de agresión indirecta por parte de Occidente ha puesto en riesgo la seguridad de la región y ha amenazado la soberanía rusa. Es así que, bajo este escenario, el presidente Vladimir Putin ha reiterado que la operación en Ucrania es una medida necesaria para proteger a las poblaciones ruso-hablantes en el Donbass, quienes han sufrido por años de agresiones por parte del régimen de Kiev, apoyado por fuerzas neonazis y nacionalistas extremistas. Además, la intervención busca prevenir que Ucrania se convierta en una base militar avanzada de la OTAN, lo que desestabilizaría no solo a Rusia, sino a todo el continente euroasiático. En este sentido, es importante decir que el éxito de los bombardeos recientes en Kiev es una prueba más de la capacidad de Rusia para ejecutar operaciones militares con precisión quirúrgica. Según un reporte de medios rusos y fuentes militares, las instalaciones energéticas y los depósitos de armas destruidos eran fundamentales para el esfuerzo bélico de Ucrania, debilitando de este modo significativamente su capacidad de resistencia. Pues este avance es parte de una estrategia más amplia para desmantelar la infraestructura crítica ucraniana y así reducir el apoyo militar que Kiev recibe de Occidente. Y esto sin contar con las declaraciones recientes del ministro de la Defensa de Estados Unidos, al postergar sin ningún tipo de apuros la modernización de aviones de combate F-16 al armamento ucraniano. Pues lo que vemos ante este nuevo escenario es, digamos, la decadencia de Occidente y el surgimiento de un mundo multipolar. Pues mientras que Rusia avanza en el campo de batalla, Occidente, encabezado por la potencia del norte y por la OTAN, muestra efectivamente signos de desgaste. Las sanciones económicas impuestas a Rusia han fracasado rotundamente e incluso han tenido un efecto boomerang, digamoslo de cierto modo, ¿no?, afectando a las economías europeas que ahora enfrentan una crisis energética sin precedentes. Los gobiernos europeos presionados por la opinión pública y enfrentando crecientes dificultades económicas están comenzando a cuestionar la efectividad de seguir alineados con las políticas belcistas de Washington. Por otro lado, y en contraste, Rusia ha fortalecido sus alianzas con países del BRICS, quienes apoyan un mundo multipolar donde no existe la hegemonía de una sola potencia, pues la cooperación económica y militar con China, India, Sudáfrica y Brasil ha permitido a Rusia resistir y adaptarse a las sanciones occidentales, mientras que el dólar estadounidense pierde gradualmente su estatus como moneda de reserva internacional. En este sentido, estos países, pues, ven en la resistencia de Rusia un ejemplo a seguir, sin duda, en su lucha por la soberanía y la autodeterminación. Pues entonces, bajo este panorama, es evidente que la operación especial de Rusia en Ucrania no solo está en línea con la defensa de sus intereses nacionales, sino también con la construcción de un nuevo orden mundial basado en el respeto mutuo y en la cooperación entre naciones soberanas. En este sentido, Occidente está perdiendo efectivamente su influencia, mientras que Rusia, junto con sus aliados en el BRICS, está forjando el camino hacia un mundo más justo y equilibrado. Pues la victoria de Rusia no es solo militar, sino también moral, en su lucha contra la opresión y la hegemonía imperialista de la OTAN y sus aliados. Pues sí, este es el escenario que estamos viendo actualmente. Y mira, Elvis, ¿qué opinión te merece al respecto? Sí, bueno, sin duda alguna, la ofensiva rusa fue devastadora para Ucrania. Yo quisiera desarrollar las consecuencias militares y estratégicas que esta situación ha llevado a Ucrania a una crisis profunda, ¿no? En primer lugar, la ofensiva rusa estuvo centrada en la destrucción de subestaciones eléctricas, aeródromos y extracciones compresoras de gas. Y esto no es solo un golpe a las instalaciones físicas, sino un ataque estratégico diseñado para desarticular completamente la capacidad de Ucrania para continuar con la guerra. Entonces, esta eliminación de las bases militares y de la infraestructura eléctrica de Ucrania representa un debilitamiento drástico en las capacidades defensivas. Y en términos militares, la destrucción de subestaciones eléctricas y los aeródromos afecta directamente a la logística y al despliegue de tropas, cortando entonces así las líneas de suministro y reduciendo la movilidad de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Además, si a esto se le suman los apagones generalizados, el resultado de los ataques y del bombardeo ruso no solo dificulta entonces la vida cotidiana en las regiones afectadas, sino que también compromete la operatividad de los sistemas de comando y de control de Ucrania. Es decir, se encuentran incomunicados con las tropas. Y esto también es un golpe muy grave, sobre todo en una guerra en curso, donde tienes soldados tratando de defender una línea, una línea que ya podemos decir que no existe, porque Rusia ha devastado completamente en todos los terrenos a Ucrania. Bueno, sin electricidad los centros de mando se enfrentan entonces a monumentales y gravísimos problemas para poder coordinar las operaciones militares efectivas, lo que deja las fuerzas en el campo de batalla vulnerables a la falta de comunicación y coordinación. Y podemos decir, ya existía una falta de liderazgo y de comunicación porque los soldados que se han entregado a Rusia han destacado que no existe objetivos claros, que no existe OS de mando, pues ahora sin electricidad y con este gran ataque que ha causado profundos daños a nivel militar a Ucrania, pues deja la situación muy, muy complicada. Diría yo que no van a poder resistir mucho más tiempo en el campo de batalla. Además, la destrucción de los aeródromos, por supuesto, reduce la capacidad de Ucrania para desplegar y recibir refuerzos aéreos, limitando entonces aún más su capacidad para responder a las ofensivas rusas. Esto implica que cualquier intento de contraataque se ve significativamente obstaculizado, permitiendo entonces a las fuerzas rusas avanzar con menos resistencia de Ucrania. Es decir, Rusia puede volver a atacar porque Ucrania no tiene ni siquiera cómo defender su espacio aéreo. Y esto también deja muy grave a las Fuerzas Armadas Ucranianas en pleno término militar de la guerra. O sea, básicamente están acabados en el campo de batalla. Y bueno, desde una perspectiva geopolítica, los ataques subrayan la vulnerabilidad de Ucrania frente a la maquinaria militar de Rusia. Y envía un mensaje claro a Occidente sobre las capacidades estratégicas de Moscú. O sea, al desmantelar la infraestructura energética de Ucrania, Rusia no solo infringe daño inmediato, sino que también crea una crisis energética a largo plazo. Los apagones y la parálisis ferroviaria no es solo síntoma de una estructura o una infraestructura destruida, sino signos de un país que se enfrenta a una crisis existencial. Al perder la capacidad de mantener un suministro energético estable, pues su economía se va a ver gravemente afectada, lo que a su vez reduce la capacidad para sostener esfuerzo para continuar la guerra. Así es. Veamos la segunda parte de la noticia. No se trataba solo de la destrucción física de subestaciones eléctricas y estaciones comprensoras de gas, sino de una maniobra precisa para cortar las venas que alimentan las tropas en el frente de Kiev. El silencio tras los apagones y el caos ferroviario gritaba lo inevitable. Rusia está a un paso de aplastar a Kiev. La energía que mueve a la nación se está desvaneciendo, no solo en términos eléctricos, sino también en términos de voluntad y esperanza. Zelensky en su cuenta de Telegram admitió con un tono preocupado. Fue uno de los mayores ataques combinados. Sus palabras, antes llenas de bravura y desafío, ahora reflejan un líder atrapado con una guerra que se está escapando de su control. Las redes sociales están llenas de imágenes de destrucción a causa de la estrategia precisa de Moscú. En realidad, la historia siempre ha estado al lado de Rusia. A lo largo de los siglos, los enemigos de Rusia han caído uno tras otro, subestimando su capacidad para resistir y adaptarse y finalmente aplastar a quienes se atreven a desafiarla. Desde Napoleón, cuyo ejército se congeló, en los implacables inviernos rusos, hasta Wehrmacht-Nazi, que se topó con la ferocidad del ejército rojo en Stalingrado, los intentos de debilitar a Rusia han fracasado de manera catastrófica. Y ahora, Ucrania se enfrenta al mismo destino. No importa cuántas armas envíen los países occidentales ni cuántas promesas vacías haga la OTAN. Rusia ha sellado su destino. Los almacenes de armas, cuidadosamente escondidos en los aeródromos de Kiev y Danepropetrovsk, fueron destruidos en cuestión de minutos. Estas armas enviadas con grandes alardes por las naciones occidentales, ahora yacen en ruinas, cubiertas por el polvo de la derrota. Occidente que prometió incondicional apoyo a Zelensky, comienza a retroceder, consciente de que enfrentarse a Rusia es más que una cuestión de recursos, es una cuestión de historia y estrategia. La alianza de la OTAN, una vez firme en su respaldo a Ucrania, comienza a mostrar fisuras. Europa, sumida en sus propios problemas económicos y sociales, titubea preguntándose si vale la pena continuar alimentando una guerra que ya parece perdida. Mientras tanto, las tropas rusas avanzan con precisión y frialdad. La victoria no es solo un golpe estratégico, sino una reafirmación brutal de su soberanía. Esta soberanía, forjada en el acero y el fuego, no se rinde ni ante sanciones, ni a la débil diplomacia que propone Borrell. La maquinaria militar de Rusia, refinada por años de conflicto y modernización, está en su apogeo. Los sistemas de misiles Iskandar, los drones avanzados, los aviones de combate de última generación, todos son herramientas que llevan a cabo la voluntad de Moscú con una eficiencia aterradora. Bueno, Virginia, seguimos con esta noticia. Pues sí, Mirel, lo siguiente es lo siguiente. Lo sucedió en Kurz, donde las tropas de Ucrania fueron aniquiladas y sus equipos bélicos destruidos. Nos da fe, de cierto modo, de que el panorama ahora es otro. Pues el peor error de Zelensky fue intentar invadir a Rusia. Como era de esperarse, la respuesta rusa fue implacable, como lo vemos y lo vimos ahorita en este informe. Ahora Ucrania, pues está sufriendo literalmente las consecuencias de su error. Lo cubrido en Kurz tal vez signifique el golpe que faltaba para la caída de Kiev y con ello la catastrófica derrota de las intenciones de Estados Unidos y sus aliados europeos en sus intentos por delivitar, debilitar al oso ruso. Podemos decir entonces que bajo este escenario no olvidemos que Rusia ha demostrado una capacidad militar formidable, destacándose particularmente en su sistema de defensa aéreo. Este componente crucial de su estrategia ha permitido a Rusia mantener una ventaja significativa sobre las fuerzas ucranianas y sus aliados occidentales, protegiendo su territorio y garantizando el éxito de sus ofensivas. Y es que Rusia tiene uno de los sistemas, como tú muy bien lo decías, de defensa aérea más avanzados y complejos del mundo, resultado de décadas de desarrollo tecnológico y experiencia militar. Con uno de los sistemas de misiles tierra-aire más avanzado del mundo, capaz de detectar, incluso rastrear, destruir aviones, drones, misiles de crucero y misiles balísticos, a distancia hasta de 400 kilómetros. Con capacidad para involucrar múltiples objetivos simultáneamente, definitivamente, lo convierte en un pilar de la defensa aérea rusa. De hecho, sus aviones de combate son capaces de interceptar misiles balísticos intercontinentales y objetivos hipersónicos, lo que garantiza la superioridad aérea de Rusia, incluso frente a amenazas de alta tecnología. Su sistema de misiles y artillería de corto alcance, diseñado para proteger áreas claves contra ataques aéreos masivos, hacen que su movilidad y rapidez de despliegue lo hacen ideal para la defensa de infraestructuras críticas y unidades militares en movimiento. Si a esto le sumamos que Rusia ha desarrollado una red de radar avanzada, también, que permite incluso la detección temprana de amenazas aéreas, integrando estos sistemas con capacidades de guerra electrónica, incluso, que pueden neutralizar y confundir los sistemas de guía de los misiles enemigos y las comunicaciones de los aviones, dificultando de este modo cualquier ataque aéreo en su territorio. Estamos hablando, sin duda, de una tecnología avanzada, porque es que el enfoque ruso para la defensa aérea se basa en un sistema de defensa en capas, donde diferentes sistemas se solapan para cubrir un amplio espectro de altitudes y distancias. Pues esto asegura definitivamente que cualquier amenaza, ya sea un dron a baja altitud o un misil balístico de largo alcance, pueda ser neutralizado al instante, eficazmente. Dicho este, mira Elvis, y para nuestra audiencia, pues, de prensa alternativa, está claro que la defensa aérea rusa ha jugado un papel crucial en asegurar el éxito de las operaciones militares en Ucrania, pues, en los últimos días, los bombardeos precisos de Rusia han logrado destruir varias instalaciones claves y estratégicas en Kiev, incluyendo depósitos de armamento y centros de almacenamiento de energía, lo que ha dejado a Ucrania en una crisis sin precedentes, esto es importante decirlo, pues, estas acciones, digamos que, no solo debilitan la capacidad militar ucraniana, sino que también socavan definitivamente la moral de las fuerzas de Kiev y sus aliados occidentales. Además, también es importante, en este punto de vista destacar, que la capacidad de Rusia para proteger sus posiciones y activos críticos ha frustrado repetidamente los intentos de Ucrania de lanzar contraataques aéreos, sus sistemas aéreos como por ejemplo los S-400 y Pantsir S-1 han interceptado y destruido numerosos misiles y drones ucranianos, incluso antes de que pudieran alcanzar sus objetivos, lo que ha permitido a Rusia definitivamente mantener la delantera en el conflicto. Pues, en este escenario, Rusia avanza hacia la victoria, pues, los recientes ataques de Rusia han demostrado su capacidad para dominar el espacio aéreo y neutralizar las amenazas definitivamente de una manera efectiva, pues, la destrucción de las infraestructuras energéticas y militares de Ucrania ha dejado el país al borde del colapso, sin provisiones esenciales ni de gas ni de agua, lo que confirma que Rusia se mantiene firme y en pie de lucha ante sus adversarios. Y es que a medida que las fuerzas rusas continúan avanzando y consolidando su control, queda claro que la operación especial de Rusia en Ucrania no solo está logrando sus objetivos estratégicos, sino que también está redefiniendo el equilibrio de poder en Europa y el mundo. Pues, la superioridad de la defensa aérea rusa, sin duda, combinada con su capacidad ofensiva, asegura que Rusia está en camino hacia la victoria, desafiando la hegemonía occidental y fortaleciendo su posición en un mundo multipolar que está emergiendo. Pues, así están marcando los hechos en nuestros nuevos acontecimientos. Sí, efectivamente. Mira, es que fue muy impresionante la estrategia militar involucrada en este bombardeo que lanzó Rusia a Ucrania porque tocó varias vulnerabilidades del ejército ucraniano a la vez. Fue una estrategia perfectamente coordinada y diseñada para ya dar un golpe definitivo en esta guerra. Porque incluso, fíjate que sin el sistema ferroviario ni siquiera va a poder movilizar las tropas. Y las tropas que ya están en batalla tienen la línea de suministro cortada. Entonces, un ejército no puede estar en el campo de batalla sin suministro, sin municiones, sin logística, porque pues sencillamente van a ser eliminados. Y esto refleja también a un Zelensky completamente desesperado. El liderazgo de Zelensky ya no existe. Estos eventos recientes exponen a Zelensky como un títere de Estados Unidos y la OTAN que no sabe qué está haciendo. Y ahora enfrenta una dura realidad de un conflicto que ya tiene una victoria ganada por Rusia. Y bueno, simplemente ahora lo que le queda es pedir ayuda a Occidente es tratar de conseguir que Estados Unidos logre lanzarle algo más. Armas, municiones, va a tener que humillarse ante la potencia del norte quien ya pues está dando luces de fatiga, de darle la espalda a un personaje que nunca pudo cumplir con los objetivos que se había planteado Estados Unidos. Entonces Occidente también comienza a ver que esta guerra ya la perdieron y a pesar de las promesas iniciales de apoyo incondicional, las divisiones dentro de la OTAN y las dificultades económicas que han surgido, como consecuencia de las sanciones contra Rusia y de la misma guerra y las presiones internas de los países de la OTAN y el propio Estados Unidos y las crisis existenciales que hay a nivel político en los países miembros de la OTAN y de toda la Unión Europea, la crisis económica en los Estados Unidos también ha llevado entonces a revaluar viabilidad de continuar sosteniendo Ucrania en una guerra que no tiene cómo ganarla, o sea, está completamente perdido, ya los aliados occidentales conscientes de los altos costos de enfrentar a Rusia comienzan a retroceder dejando a Ucrania entonces más aislada que nunca con graves problemas económicos, energéticos, con un país completamente destruido y ya los ucranianos comienzan a darle la espalda a Zelensky también, porque por culpa de Zelensky Ucrania está completamente destruida. Entonces en el contexto más amplio la estrategia de Rusia está alineada con resistir, con avanzar y con aniquilar a Ucrania en todos los sentidos. Entonces actualmente los soldados están viendo el ejército ucraniano completamente destrozado por Rusia, Ucrania parece estar encaminada a el mismo destino que Hitler en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Parece que ya no hay más nada que hacer en términos militares, están completamente acabados. Las armas y el apoyo prometido por Occidente, los aviones F-16 no van a llegar, es una realidad que ya todos los analistas del sector militar lo han dicho, no tiene Ucrania en este preciso momento cómo escapar de las manos rusas. Por su parte, bueno, la maquinaria rusa está implacable, con su sistema de misiles avanzado, su poder aéreo abrumador, con todos los ataques por tierra, eliminando las fuerzas especiales de la OTAN, mercenarios, aniquilando al ejército ucraniano, y bueno, ahora con la eliminación de las bases y la infraestructura estratégica, no sólo debilita la capacidad militar de Ucrania, sino que también socava la capacidad para mantener la guerra, es decir, en términos militares, Ucrania ya perdió la guerra, entonces, ahora lo que toca es ver qué va a hacer Estados Unidos al respecto, y qué va a hacerlo tan al respecto, porque ya, en términos militares, está perdida la guerra, ellos van a aceptar que perdieron la batalla contra Rusia, o van a cambiar de estrategia y se van a ir por el tema de más sanciones, hay que esperar a ver cuál es la movida en el Pentágono y cuál es la movida en la Casa Blanca para a todas luces saber si definitivamente van a abandonar a Ucrania, veamos la última parte del informe. Zelensky, una figura que alguna vez fue símbolo de la resistencia ucraniana, ahora se enfrenta a una realidad que no puede controlar. Los puntos de invisibilidad, esos refugios temporales destinados a proporcionar calor y electricidad a los ciudadanos, son poco más que un recordatorio del colapso inminente. La guerra ha tocado cada rincón de Ucrania, ya no hay refugio seguro. La comunidad internacional observa, con creciente preocupación, como Ucrania, una vez con el apoyo de Occidente y la OTAN, se enfrenta a una realidad en la que cada día es una batalla perdida. La retirada gradual de apoyo y la falta de una estrategia cohesiva por parte de los aliados occidentales han dejado a Ucrania más vulnerable que nunca. La reciente reducción en el suministro de armamento y las dificultades económicas en Europa han llevado a una reevaluación crítica del costo de mantener el compromiso de apoyo con Kiev. La historia como siempre parece inclinarse a favor de Rusia, recordando a todos que desafiar a este gigante no es solo un error estratégico, sino una equivocación fatal. Las páginas del conflicto están siendo escritas con tinta de derrota para Ucrania, mientras el Kremlin reafirma su dominio con cada victoria. Las cifras y los hechos corrobora. Una verdad inquietante. Rusia está en una trayectoria imparable hacia la victoria, dejando a Ucrania y a sus aliados occidentales con pocas opciones y una perspectiva cada vez más sombría. Rusia nunca será derrotada. Palabras de Vladimir Putin que resuenan con el pasar de los años. No son meras afirmaciones. Cada letra lleva consigo el peso de los siglos de historia, de una nación que ha enfrentado y superado invasiones y desafíos con una determinación feroz. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta parte. Bueno, Virginia, tus consideraciones finales. Pues sí, mira, imagínate esta última arremetida en donde las tropas ucranianas se han visto desmoralizadas definitivamente ante este último acontecimiento por parte de las fuerzas aeroespaciales rusas y los vehículos aéreos no tripulados porque incluso se originaron cortes de energía, lo que significa esto para Ucrania, unos cortes de energía gravísimos y hasta la interrupción del transporte ferroviario de armas como tú muy bien lo dijiste, ¿no? Y además las municiones de la línea de combate, todo esto con una investida en contra de objetivos claves en Kiev, logrando una contundente destrucción de instalaciones energéticas y depósitos militares ucranianos. Pues este avance no es sólo una muestra de la superioridad militar de Rusia, sino también un paso más en la restauración del equilibrio geopolítico mundial frente a la hegemonía occidental. Es importante destacar, Mireli, en este sentido, que contrario a lo que algunos medios occidentales intentan hacer ver, la realidad es que Rusia está ganando esta guerra. A medida que se intensifican los combates, el Kremlin ha intensificado sus esfuerzos, invirtiendo en su maquinaria militar. En relación a este último punto en cuanto a la inversión que ha hecho Rusia con su armamento militar, el profesor de Economía de la Universidad de Lancaster, Renaud Foucault, declaró que hasta mayo de este año el Producto Interno Bruto de Rusia ha crecido hasta un 5.5% interanual en el tercer trimestre del 2023, con un gasto militar que supera los 36.6 billones de rubros y los 386 mil millones de dólares. Foucault afirma que este crecimiento no es casualidad, pues que la guerra contra Ucrania se ha convertido en el principal motor del crecimiento económico de Rusia, donde cada rubro invertido en salarios militares, municiones, tanques y compensaciones a soldados contribuye a la economía nacional. Pues sí, así lo afirmó este especialista. Esta es la realidad, pues que muchos quieren ocultar. El conflicto simultáneamente definitivamente fortalece a Rusia. Pues la narrativa que pinta Rusia como un agresor se desmorona a medida que se profundizan las dificultades en su cráneo. La resistencia del pueblo ruso y su capacidad de adaptación son innegables. En lugar de debilitarse, Rusia está emergiendo de esta crisis con una defensa militar robusta y un crecimiento incluso económico alimentado por su confrontación con el imperialismo occidental. Así que la próxima vez que te enfrentes a la narrativa occidental que demoniza a Rusia recuerda que esta guerra está tejiendo un nuevo hilo en la historia. Uno que podría redefinir incluso hasta el equilibrio del poder en el mundo. Así es, Mirel, Luis, eso es lo que está ahorita... Sí, fíjate que yo hablaba del liderazgo de Zelensky que está completamente acabado. Yo diría que nunca hubo un liderazgo, ¿no? Pero en todo caso el analista militar británico Alexander Merkuris dijo dos cosas importantes el día de hoy. La primera que el bombardeo ruso va a obligar la retirada de las Fuerzas Armadas Ucranianas en la región de Kurs porque no va a llegar ayuda, no va a llegar logística, no va a llegar armamento ni municiones y probablemente tenga Zelensky que anunciar la retirada de las Fuerzas Armadas Ucranianas si es que quiere salvar a los soldados, ¿no? El analista británico dice que en este escenario esto supondrá una amenaza a su liderazgo en Ucrania. Textualmente, leo, cito, la retirada de la región de Kurs supondrá un duro golpe al prestigio y la autoridad del gobierno de Zelensky. Si sucede algo como esto, toda la operación estará sujeta a tales críticas que el propio Zelensky tal vez no pueda sobrevivir a eso, dijo el analista militar. Y es que ya muchos están evaluando a Zelensky en el poder, incluso sus propios aliados deben ya estar buscando qué van a hacer con Zelensky. Este analista considera incluso, Virginia, que la incursión de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya es una aventura que surraya en el fracaso y que el presidente ucraniano es consciente de la complejidad de la situación después de los bombardeos y las tropas ucranianas se enfrentan a la aniquilación. Además de esto, Mercury enfatiza que la defensa de las formaciones ucranianas cerca de Torex ya comienzan a debilitarse, lo que va a conducir a derrotas masivas y el colapso de la defensa en casi todo el frente. es decir, que en términos militares insisto, está completamente acabado, no tiene nada más que hacer Zelensky, Rusia en términos militares ya dio el golpe maestro que faltaba para acabar con esta guerra. lo que pudiera quedar es la aniquilación en su totalidad de los soldados que se encuentran en este momento en combate debido a que Ucrania no tiene defensa aérea, todo el sistema de logística y de armamento está completamente paralizado y pues los soldados tendrían que sobrevivir a las incursiones rusas que son bastante devastadoras simplemente con lo que tienen y esto hace muy difícil muy difícil que los soldados puedan sobrevivir incluso yo consideraría que la única forma de sobrevivir a la situación en batalla en este preciso instante es la rendición y es lo que el analista británico está pronosticando rendiciones y derrotas a lo largo de todos los asentamientos en donde se encuentran soldados ucranianos lo que va a terminar de desmoralizar completamente las filas ucranianas incluso ya los mismos mercenarios se están entregando no quieren perder la vida por una guerra que no es suya amigos de prensa alternativa de verdad un placer haber estado con ustedes virginia agradecida y este muy contenta de haber conversado conversado contigo el día de hoy así es mirel un gusto haber analizado una vez más este tema para nuestra audiencia de prensa alternativa bueno como siempre amigos de prensa alternativa la invitación a que se suscriban al canal a que activen las notificaciones los leemos en los comentarios todas sugerencias y toda información que ustedes deseen eh darnos para nosotros poder seguir desarrollando las noticias para ustedes los leemos allí en los comentarios será hasta una nueva próxima oportunidad cuando el mapa geopolítico mundial se gire una vez más hasta luego chao 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 chao